¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Yedani y estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy tengo una invitada súper especial que se llama La Patricia. ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy bien feliz de estar aquí con Yedani. Tenemos un video en mi canal para que pasen a verlo, así vamos a dejar el link. El día de hoy vamos a platicar de momentos incómodos en la primera cita. A todos nos ha pasado este segundo. ¡Ay sí! ¿Quién no le ha pasado? Por Dios, o sea, a ver, la primera o en la segunda o en la décima. En la décima. Vamos a entrar como cinco cosas, ¿vale? A ti como que una cosa incómoda que recuerdes así. Madre, yo creo que de las cosas más incómodas es ir a comer alitas en tu primera cita. ¡No vayan a comer alitas en su primera cita! ¡Yo las amo! ¿Por qué no? Es lo peor que puedes hacer, es lo más anti sexy que te puede pasar. ¡No lo amas! De que el barbillo aquí, de que el pollo... No, de que el pollo a la mitad de los dientes. De que el huevo es de ella. Niña, bien que nunca le he dado un beso. Es que se anturrona a la cara. Ese es el peor error que puedes cometer. Fíjate que si tuve una cita a un invitado. A las alitas. Tampoco te vas a ver así como, soy toda niña bien y lo voy a comer con cubiertos. No, güey. Son las alitas que tienes que comer con los dedos. Como los tacos, güey. Hay gente que los come con cubieros y digo ¡Noooo! ¿Tacos con cubiertos? Se me hace hasta naco. A mí, algo como incómodo que me ha pasado en la primera cita es que el güey quería besarme, así de... Y tú, no, gracias. O sea, pero ¡hola! Y ya, güey, o sea, yo que espérate, relajate. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahorita te cuesta la cita. Sí, o sea, llegó así todo, pues nos vimos y estaba hablando de hacer naco. Cuando tenía 16 años, porque siempre, porque yo soy como fey, ¿eh? ¿Es fey? Soy fey, o sea, siempre voy a ser... Oye, pero ¿por qué conozca fey? ¿Ya? Ah, sí, o sea, pero yo... ¿Ni agua va? Ni respondí ni nada, yo dije no. Entonces, desde ahí toda la cita fue incómoda. ¡Tacho! ¡No ves tú, o sea! No ves en el primer minuto. El primer minuto, te esperes a lo menos al final. O a la mitad. Depende la fluidez de la conversación, ¿no? Ay, sí, güey, pero no, ni a los 10 minutos. Primero tienes que conocerlo, que es un poquito. Yo sí soy media modosita. Yo también, o sea, no, por eso... Muy clásica. ¿De qué oye? No, por favor, no agarren nalgas en la primera cita. Y mucho menos, es más, ni siquiera era una cita. Si les gusta una chava o algún chavo... ¡Una copita! ¡Ay! ¡Manda una copita! Sí, por lo menos, y ya luego te las pido, pero no así, ni menos una... Imagínate, imagínate que... ¡A casual! Están aquí ligando, agarrando huevos y chorizos de donde quiera. ¡Out! No, tanquísima la experiencia. De que no funcionaría. ¡Ay! Otra cosa que me pasó en la primera cita, así horrible, horrible, es que como ni con uno, ¿sabes? Nosotros teníamos un tema de conversación hasta... ¡Claro! De aquí a las 10 de la noche. De aquí a las 10 de la noche. Son las 9. ¡Exacto! No había, o sea, yo soy como que puedo hablar de todo, y si no, lo invento, ¿no? No, sí, me queda claro. Y si no, este, yo creo que hay formas de ver qué puedes platicar, ¿no? Hay como un manual, ¿sabes? Bueno, la primera vez, vamos a hablar de los árboles de... ¡No! Fifi, ¿no? No, 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 te tiene que surgir del árbol. Entonces, sí, debe tener como que algo en común. Entonces, yo hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Pero yo estaba en calla, pero lo decía. Me siento periño, y tú no sos perezosos, o sea, y como, ¿haces tu estupia? ¡Ay! ¡tú sí! ¡Es lo máximo! Oh... O... 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 José... O... O... ¿Por qué hablar? Coméntame... Tu cumpleaños número 16, o... Lo que sea. Lo que sea, tu horóscopo que me estén... una conversación, por favor, que le huele a mala boca. Yo también lo tenía. Totalmente no. No, 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 a ver, lávense los dientes, chequense que estén bien, que no hayan comido ajo ni cebolla. Y el frijolazo. O el frijolazo. Que también lo que vayan a cenar, cuiden que no vaya a tener mucho ajo, porque después los besos van a estar muy incómodos y se le va a quedar como un mal sabor de boca. Con la especia. Con la cúrcuma. Totalmente, ¿no? No, 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 yo también me la ganaste, yo también soy como de que yo me lavo los dientes y me cuido, tengo higiene vocal. Pero como fue tu experiencia. No, güey, es que el tipo, o sea, íbamos a ir a comer un helado, empezaba a hablar y se acercaba a mí y yo así de... ¿Pero cómo le dices? Disgusting, totalmente. Tienes que sacar un chicle, váyanse preparándome. No, gripa, no te puedo besar, porque tengo gripa, discúlpame, pero que no estoy para fechizar, entonces no te puedo besar. Sí, es muy contagioso hoy. No, sí, de que... Te mueres. De que zika, de que... Es después en el hospital. Ayer. Vine, pues por ti, pero... Por ti, claro. Hoy no. Hoy no. ¿Sabes qué? Me pasa mucho que, bueno, me ha sucedido en algún momento, tengo novio, no quiero que sepas todo. El novio no va a ver esto, no lo sé. Pero sí, me llegó a pasar de que me decía, yo le preguntaba, oye, ¿conoces esta banda? Claro. Pero por supuesto. Te haces la. Te haces la. ¿Cuál es tu canción favorita? La del palo de lluvia. O no se sabía ninguna, pero nada más por quedar bien dices cosas. Hasta queda bien. Sí, sí me gusta. ¿Conoces tal ciudad, tal país? Claro, yo fui, oye, y fuiste a tal lugar donde estaba no sé qué cosa. Ah, sí, a ver, cuéntame, ¿cómo te fue? Y inventan una sarta de cosas que luego te das cuenta que no es cierto. Cierto. Y eso es malo. Error, naquísimo. Totalmente, no, o sea, imagínate de... No, yo estuve con los canguros ahí en Austria. ¿En Austria? En Australia. Sí. No inventen cosas, no, está superado, no. Yo no he inventado a tanto grado. He inventado un poquito. Un poquito. Leve. Es que me inventé un poquito, mentir, pero... Leve. Yo creo que hay una línea muy ligera entre saber cómo sacar una situación. Exacto. O sea, ahí como para hacerle la plática y ya también que te estés inventando unos chismesotes. Así de que patichapoy le quitas el puesto. O sea, me tomo de la mano así de... Y la mano sudada, ¿no? Así de que yo, de que... ¡Oh, no! Y así de, ¿no? Le dije, oye, me es incómodo que me tomen. ¿Pero por qué es que me goza esto? Y yo, que sí, pero... Es como un budget list que yo tengo. Digo, no, o sea, te van a poder tomar la mano cuando llegues a esto, ¿no? Entonces digo, no lo puedo. Claro, tomen su distancia también. No sean tan encajosos y encimosos. Es que ya, chicle. No, gracias. Y menos la primera vez. Tienes que conocer a esa persona, porque a lo mejor tú sí eres como muy dado al cariño desde la primera vez. Y eres un chicle pegajoso. Y de que suiri. Sí, que así como de... Ay, hola. Hola. Y es la primera vez. ¿Y su cara aquí? ¿Y su aliento aquí? No. Ay, sonastinado. La primera vez me presento con su papá. No, error, jamás. Nunca lo hizo en su vida. No, o sea, no. Es mucho compromiso para ti. Totalmente, no lo conoces tanto. Te responsabiliza de sus actos. Chao. Chao. Y aparte, ¿qué tal si ni siquiera te cae bien la familia? No, tú la familia, o sea, yo no lo haría. No. Yo nunca le presento todavía una copa. No, dale. No, es que eso ya... Tiene que ganarse. Tiene que ganarse. Es algo muy serio. Totalmente. Imagínate que... Tal vez una boda... Es distinto. Oye, acompáñame a una boda. Ya. Pero no de, oye, te voy a presentar a mi familia. En la primera vez estaría chido, ¿no? Vamos a la boda aquí. A la boda sí. Va a ser nuestra. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo creo que todos tienen algo que les recuerda en su primera cita que han tenido así como incómodo. Aquí abajo en los comentarios. Cuéntenos por favor. Cuéntenos el chisme que nos encanta. El chisme. Nos fascina el chisme. ¿Cuál fue su situación incómoda de la vida en su primera cita? Y vayan a ver el video que hicimos de Dani y yo en mi canal. Que hablamos de cosas muy importantes que yo en mi vida he hablado en mi canal. Muchos secretos ahí van a poder ver, ver, escuchar. Y aprender de su canal porque estoy viendo que es súper educativo. Ah. Soy muy inteligente. Ok. Youtubers que sí estudiaron, ¿no? No, sí, sí estudiamos, ¿eh? Sí, hay otros. Están juntos para hacer su tesis. Ya. Ya. No, yo no hice tesis porque en mi escuela no sé mi tesis, pero yo ya terminé la carrera. Uy, ya lo vi. No, o sea, ¿por qué hay youtubers? Que terminaron la primaria. No, la segunda. ¡Jesucristo! ¡Dios! Pues bueno, yo soy Dani y nos vemos en el próximo video. Les mando abrazos rompehuesitos. Bye. Bye. Entonces no hiciste tesis. No, yo no tenía que hacer.